Hola chicas, bienvenidas sean todas nuevamente a un video más en este canal en esta ocasión les voy a traer unas uñas cortas y bien bonitas con un french o un filo en blanco y unas flores en 3D pues esto es lo que les voy a estar trayendo hoy les voy a dejar el paso a paso de todo lo que voy a estar haciendo como siempre, lo que voy a empezar es usando esta puntita que es la que casi siempre traen todas las máquinas de uñas es una punta bien finita pero no tiene tanto filo así que si lo hacemos con cuidado no cortamos a nuestra clienta es muy buena para despegar el perigio yo les recomiendo que además de hacer esto puedan humedecer las manos en agua o ponerle un suavizante de cutícula claro que no sea aceite para poder cortarlas bien la cutícula ya que como ven en este caso mi clienta tiene mucho, mucha cutícula ya hacía un tiempo que ella no se arreglaba y como se iba de vacaciones pues vino a hacerselas nuevamente así que esto es lo que voy a estar haciendo hoy la verdad va a ser una uña un poco sencilla y después es que voy a hacer el trabajo un poco más complicado porque no es que sea tan complicado sino que tenemos que tener un poco más de paciencia y de concentrarnos un poco más para que ese filo blanco nos quede pues bien hermoso y las flores en 3D pues los productos que estoy utilizando y el pincel que es excelente es de la marca Detones por si les interesa comprar un pincel exactamente como el mío es el número 4 de la marca Detones para eso tengo un cupón de descuento del 15% que sería Damiana 15 de esta forma pues les dan el 15% de descuento así que súper bueno ya ustedes verán si les conviene o si no pero yo les recomiendo que sí realmente es súper, súper, súper bueno este pincel además de los acrílicos son súper cremosos no tengo otra cosa que decirles chicas no se los digo simplemente porque vayan y compren para que ustedes vean lo fácil que se trabaja este producto y de la forma que lo pueden ver es viéndolo no solamente yo diciéndoles y bueno sí aquí con mucho cuidado con mi voy a estar cortando la cutícula y el alicate está desinfectado yo compré una maquinita de desinfectar en Amazon y yo pongo todos los días después que termino de trabajar friego mis instrumentos los meto en la bolsita y los pongo a esterilizar de esta forma pues están completamente desinfectados para el próximo día y no tenga problema de que pueda pasar alguna enfermedad de una clienta a la otra así que también les recomiendo una maquinita de esterilizar la verdad es una buena inversión ya que los instrumentos van a estar bien esterilizados bien limpios para nuestras clientas y bueno chicas así yo les voy a dejar el video y todos los pasos cualquier pregunta o duda que tengan no duden dejármelo en los comentarios yo con mucho gusto les estaré respondiendo aquí como vieron ella tiene sus cutículas súper secas súper secas después de haber visto el video me di cuenta que hubiera sido mejor hubiera humedecido también la cutícula hubiera sido mucho mejor en ese momento no me di cuenta pero si podemos cortar un poquito más a profundidad cuando humedecemos la cutícula les comento que ayer me pasó que le hice las uñas a una muchacha que me dice que ella tiene su propio negocio y trabaja 16 horas al día quiere decir que al parecer ella está enfrente de su negocio todo el tiempo que está abierto entonces la muchacha traía sus uñas acabadas acabadas la cutícula acabada mordida picada no sabía cómo le iba a entrar se lo juro que no era que no sabía sino que yo sabía que aunque tuviera demasiado cuidado iba a terminar dañándola un poco porque es que ya las tenía dañadas era muy maltratada su cutícula la verdad que me daba hasta dolor ajeno tocarle sus manitas las tenía acabadas bueno en fin lo que dice fue ponerle le traté de despegar la cutícula no podía era imposible porque estaban súper pegadas súper secas y ya les digo súper dañadas lo que hice fue ponerle un poco de suavizante de cutícula luego se las traté de despegar un poco y se las puse las manitas dentro del agua después las saqué le volví a tratar de despegar un poquito más y ahí se despegaron mejor y empecé a cortar fue no podía no había forma de que yo no pudiera cortarla realmente solo en una uña lo hice y al final estuve muy contenta ella se quedó feliz con su resultado porque chicas les juro que yo nunca 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 había trabajado unas uñas tan maltratadas en la cutícula era demasiado 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 creenme que la muchacha se fue contenta y feliz con el resultado ella sus uñas estaban maltratadas como les dije y solamente le hice una cortadita en el dedito gordo porque no había forma por donde por donde agarrarla que no que no dañarla era imposible así que solo hacerlo en una uña se lo juro que fue como un éxito porque era demasiado maltratada realmente me hubiera gustado haberle tirado un antes y un después para poderle demostrar que tan maltratada tenía ella sus uñas me imagino tal vez que es nerviosa o no sé era árabe la muchacha entonces era demasiado 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 me quedé asombrada porque era muy maltratada la verdad y bueno ya cambiándoles el tema y hablándoles de lo de las uñas ya como vieron en lo que les estaba haciendo el cuento iba pasando el video ya vieron que retiré la cutícula pasé el rollito para hacerle poro a la uña estoy poniendo el primer y ya va a estar lista mi uña para hacer la aplicación del acrílico ahora sí que las voy a dejar les voy a poner la cámara un poquito más rápido para que no sea demasiado cansón el video y bueno chicas ahora sí de esta forma me despido muchas gracias por siempre estar aquí por ver mis videos gracias por compartir las invito también a que se suscriban al canal y toquen la campanita de notificación si no quieren perderse ningún contenido que les estaré subiendo solo tocan se suscriben y tocan la campanita de notificación que les sale a mano derecha les va a dar tres opciones y ahí ponen si quieren que les notifique siempre o en ocasiones o ya ustedes leerán y escogerán lo que mejor les sea yo ahora sí les dejo muchas gracias por estar aquí las veo en un próximo video bye bye y Gracias por ver el video. 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 Gracias.